hola qué tal amigos qué onda cómo están se les saluda feliz noche buenos días donde quiera que nos estén viendo señoras hemos decidido hacer este vídeo verdad para que ustedes vean cómo está el ambiente acá puede ser nuestra vida ciudad y huaikín ya pues debido a las el clima que pues hoy se presenta verdad bueno más de varios días ya señores quiero mostrarles este estos sucesos que están pasando y pues creo que es necesario no sea las personas correspondientes que puedan evacuar a estas personas que personalmente son vulnerables que puede pasar cualquier cosa por ejemplo a mí le tenemos de tanta lluvia mira lo que ha pasado señores pues estamos viendo que han acordado con esa cinta que dice precaución ahí pues están viviendo lo que tenía teresita sabibles que por cierta de familia de nosotros las personas pues obviamente que están vulnerables a que pues pueda suceder yo no quiera una tragedia son diferentes puntos señores que le voy a mostrar que pues es muy peligroso hasta el miedo me da para mí no voy a ir con todo y muro está peligroso señores este este será un pequeño bloque para que tengamos precaución después de lo que está pasando hoy en día verdad pues mucha lluvia y estaba escuchando que va a seguir toda esta semana que viene vea supuestamente dicen no no sé que hasta el 21 posiblemente deje de pues llover por ahí tenemos pues que está haciendo bastante viento gracias a él pues ha parado de llover pero va a seguir este clima así vea sería como les estaba diciendo sería magnífico que pues las autoridades correspondientes hagan no sé me está en mano ahí para las personas que viven acá y pues obviamente que no pues corran peligro vea que pase una tragedia y yo no lo quiera así como pasó allá en en la unión que fallecieron dos personas de hecho creo que debido al clima a la lluvia mejor dicho han fallecido más personas no tengo el dato exacto cuántas han fallecido pero sí verdad pero bueno vamos a mostrarles también más allá vamos a ir con cuidado no vaya a ser verdad yo no quiera que nos pase algo no se vaya señores miren por acá tenemos también esto por ella creo que viven unas personas ahí al fondo obviamente no se va a ver porque ya está de noche y pues decidimos grabar un este pequeño vídeo porque ya ha parado de llover y no sé yo creo que ya se va a venir el agua otra vez pero lo que les quiere decir que si sigue lloviendo miren esto pues obviamente se puede derrumbar así como se ha venido derrumbando me tenemos esas piedras eso fue pues ya días ya día está así pero eso puede seguir pasando y obviamente obstaculiza o como se dice la palabra obstaculizar hacia ver la calle que por cierto para los que no saben nos encontramos acá en el barrio san damián es más conocido como el caserío las pilas sí por las que muestran mente no se puede ver bastante bien para abajo pero de acá para allá es un barranco ver hay más hay más casas de ahí para más abajo así que pues la recomendación sería bueno ver si van a seguir las lluvias que por cierto ya dijeron que si van a seguir este evacuar a las personas porque pues obviamente no sería bueno evitar una tragedia como les decía de ahí para allá pues solamente este esta calle va a dar allá pues al barrio san la clara de asís si no me equivoco así va al barrio piedra corral pues no se ven porque hay neblina pero lo que le quería decir este que allá abajo aquí miren y en unos por allá todo eso ya es barranco pero más para allá hay casas hay viviendas hay personas ahí viviendo y pues esto lo pues lo yuca que se puede venir todo está todo esta tierra para abajo con todo y piedras y pues peligroso también pues obviamente le hay muchas como le puedo decir muchas viviendas que están en peligro verdad pero pues lastimosamente ya es noche y no podemos andar a esta hora a esta hora nosotros le voy a mostrar que también recuerden que cuando está lloviendo demasiado de así como ha estado lloviendo verdad que pues casi literalmente desde el sábado hoy tenemos lunes desde el sábado está lloviendo pues obviamente las crecientes se crecen y ese es inaccesible el paso en la calle más que todo en las calles principales vamos a ir a mostrarles cómo están gracias a él ahorita como les digo ha parado de llover un poco lo que sí pues bastante neblina verdad a ver si pues no nos afecta para que podamos conducir y les quiero mostrar pues obviamente las 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 como les puedo decir las quebradas por así decirlo donde pues hay que tener precaución cuando están demasiado llenas y no tener la confianza que decir más que todo uno que maneja moto decir a yo me la paso a hacerse el machito ya no señores hay que pues esperar por lo menos que escampe y que baje la corriente porque si no olviden así que vamos a mostrar los señores dicho y hecho miren nos encontramos acá en lo que después de la comunidad si se puede decir las hojas entre las hojas y las cabañas verdad mire ahí tenemos la pasarela que obviamente cuando la creciente está muy alta las personas son lo que usan para trasladarse de un lugar a otra entonces como les decía por allá yendo por allá obviamente ya es llegando como las cabañas y obviamente acá atrás mío ahí pues ya literal es las hojas miren cómo está gracias a dios pues como les decía ha bajado ya que ya ha parado de llover ha bajado bastante la corriente pero ni aún así mire cómo está pues obviamente se mira que está bastante brava sólo imagínense cuando estaba pues obviamente lloviendo bastante así que miren la recomendación señores obviamente es puede tener mucho y dale con eso la precaución sobre todo cuando está bastante lluvioso bastante como le puedo decir cuando estaba está cuando está lloviendo muy fuerte pues es la idea eso es lo que les quiero decir piense que este este caudal creo que va es el que pasa por la calle principal si no estoy más que seguro que por cierto quiero mencionar hicieron un puente no sé si fue ahí donde el río o la quebrada si se puede decir así se llevó a unos jugadores vea le dio vuelta al carro de unos jugadores que venían de obviamente de jugadores creo que ahí es y mandaron hacer el puente no sé quién lo hizo por cierto si me gustaría saber quién fue quien lo hizo no sé si fue el alcalde que estaba que fue pues Oscar Mendoza si fue él pues quien haya sido quien lo hizo pues muy buen buena idea vea vamos a vamos a ver si no nos vamos a ir miren señores está bastante fuerte miren y esto que no está lloviendo o sea ha parado de llover y ahora imagínense cuando está lloviendo a todo lo que da es muy peligroso así que pues recomendación señores esta es una como les estaba diciendo nos encontramos acá en el cantón las hojas que por cierto ya se acercan sus fiestas patronales en honor para san pedro apóstol vea así que vamos a ver si venimos a hacer alguna transmisión ahí y obviamente para allá obviamente va para el caserío de las cabañas saluditos por cierto también así que nada señores nosotros vamos a conseguir para que ustedes este es más que todo conozcan cuáles son los puntos que hay que tener cuidado verdad cuando la creciente puesto está muy alta sigamos bueno señores este nos encontramos dicho y hecho verdad en lo que es el puente que hicieron acá no estaba este puente y eso yo creo si no estoy más que seguro hoy si me equivoco pues discúlpenme y pues me hacen saber si soy erróneo en los comentarios pero este puente no estaba aquí fue que pues la corriente se llevó a unos jugadores obviamente que venían de jugar fútbol verdad me imagino que ha de haber sido un domingo entonces mandaron a hacer este puente muy bien hecho al crack que lo hizo no me imagino que ha de haber sido el alcalde así que mire ahorita está bastante calmado pero ya se imaginarán ustedes cuando está lloviendo fuerte a cómo se pone este este río bueno sigamos sólo vemos esta paradita para ir a enfocar lo que pues los puntos donde pues hay que tener mucho cuidado hoy en estas lluvias recuerden que va a seguir lloviendo señores ahorita gracias a dios ha parado y pues por eso por eso mismo nos decidimos a grabar este pequeño vídeo para subirlo a nuestro canal y que vean ustedes y sobre todo pues las personas que son de acá que tengan mucho cuidado hombre que como les debí como le estaba diciendo al principio que no que sólo por pues llegar rápido a la casa vea más vale llegar tarde que nunca señores no es el primero no es la primera persona que en la corriente de allá donde les voy a mostrar se lleva a las personas así que pilas sigamos señores sigamos bueno señores aquí está un punto muy muy ahí viene un carro a ver si no le trazo ahí bueno que haga lo posible por pasar miren señores aquí es un punto muy importante que les quiero mostrar es el punto donde prácticamente pues obviamente se han ido bastantes personas de hecho hasta un carro creo que se fue nombre no gracias a dios no de él de papá de él que le vaya bien bueno buenas noches este como le estaba diciendo este río este está quebrada si se puede decir así cuando está lloviendo bastante fuerte puya llega no sé si hasta allá arriba miren hasta allá arriba hasta ahí miren hasta allí entonces a veces la mayoría de personas por llegar rápido a la casa como estaba diciendo anteriormente no le importa pues y pues se pasa ahí cuando se suceden las tragedias señores hay que tener conciencia recuerde que pues hay personas hay familias que los espera uno vea en la casa hay que tener pues obviamente cuidado mucha precaución sobre todo por la recomendación pues recuerde que estamos en alerta alerta roja por lluvias gracias a dios pues ha parado de llover pero no se descarta que siga lloviendo esos días así que nada este es un punto de los muchos que quería mostrarles también puedes aprovechando ya que estamos en vivo en vivo digo yo no estamos en vivo estamos está grabando videitos miren cómo está esta calle hombre miren cómo está esta calle demasiado ahí van pues los agentes de la pnc este como les decía vamos a aprovechar que estamos grabando este videito miren señores a las autoridades me como está esta calle y esto no hay nada si yo les mostrará si yo les mostrará la calle que conduce pues esta es la calle que conduce hacia san miguel vea por el por por como carán por así decirlo pero si yo les mostrará toda la calle como está de ir por el tular y más para allá no hombre así que ojalá que pues a lo que pues les corresponde verdad ojalá que pues metan mano a esta calle que bonito sería que estuviera la calle muy arreglada así como la que está allá por el lado para ir para san miguel para aquí por los zapas de por del barrio santa clara para allá para la cañada esa calle está hermosa ojalá que pues hay que cuidarla y ojalá que puede ser un día el día de mañana esté así también aquí pero bueno este es un punto señores estamos más que todo como se dice en la casa de corazones aquí nos encontramos por allá está la casita de corazones así que este es un punto como les estaba diciendo tener precaución vamos a con el otro punto son va bien les voy a decir algo voy a voy a hablar honestamente hay varios puntos de que pues hay que tener precauciones pero como es debido que ya es noche y con miedo que pues pueda llover imagínense se viene un bombazo de agua y no pues no nos deje pasar alguna corriente es muy peligroso señores así que pues vamos a solo enfocar los puntos estratégicos pues para que usted tenga precaución verdad así que los que conocemos mayormente así que sigamos solo falta uno creo yo vale señores este nos encontramos ya en lo que es pues la comunidad de candelaria y mencionar también que esto mira este literal como un puentecito este puente no estaba tampoco antes y era también pues un peligro porque casi pasa el río este es literalmente el río que pasa que este no sé si el que desemboca de allá de de aquí de la de las cabañas no sé como les digo que si estoy erróneo me corrijan ahí por favor pero este río no estaba y pues qué magnífico no sé quién fue que lo hizo este bonito puente para tener acceso y pues que cuando ya pues hay demasiada lluvia este se pueda transitar de lo contrario yo me acuerdo como estaba aquí no se podía no se podía transitar cuando había lluvias fuertes ahí está estamos en candelaria literalmente ya sólo les voy a mostrar un último punto señores para que ustedes tengan precaución vea decidimos hacer este videíto como les estaba diciendo ya que pues ha parado de llover pero ya se está viniendo otra vez así que lo vamos a hacer rapidito para no pues obviamente que no nos agarre la corriente ahí vamos a ser los señores hemos llegado a lo que es el otro punto miren que pues es donde hay que tener bastante precaución ya que pues las lluvias están a todo lo que da y recuerden estaban avisando que toda esta semana iba a estar lloviendo es posible es posible que hasta el 21 deje de llover verdad sin que las cosas se vayan ya calmando pero como podemos ver como podemos observar ya se está viniendo otra vez el agua y pues este va a ser el último punto que vamos a enfocar para que ustedes pues tomen la debida precaución vea cuando pues se dirijan no sea tal vez a su trabajo o algo por el estilo recuerde que estamos en la calle principal que se dirige de yucuaquín hasta miguel y viceversa por acá pues por porco macarán hormiguero y las diferentes comunidades así que nada señores mucha precaución y pues si no es necesario que salga usted de su hogar no lo haga en su casa mejor que es en su casa así que señores sólo mostrándoles lo que son pues los puntos donde hay que tener bastante precaución me imagino que cuando se llena todo y está lloviendo bastante fuerte el agua llega hasta acá lastimosamente y mejor más para mí vea cuando está lloviendo así y está pues los ríos y las quebradas llenas no me gusta salir a manejar hoy lo hice pues nada más para mostrarles a ustedes que pues es lo que está pasando y pues que tengan mucho cuidado ya se vino el agua señores nos vamos espero pues les haya gustado este vídeo y pues nada síganos y suscríbete a nuestro canal es totalmente gratis no olvides presionar la campanita para que te indique cuando hayamos subir un vídeo nuevo o hagamos una alguna transmisión en vivo así que se me cuidan se vino el agua otra vez así está el salvador señores en este preciso momento y no es sólo aquí es en todos lados en todo municipio del salvador así que señores bendiciones masivas se nos cuidan adiós